Miren, mi esposo me hizo jalea hoy día de postre Me trata la jalea Y mi hija me está pasando un McFlurry Que ya se lo ha comido casi todo Lo vamos a probar como está Pero esta opción está congelada Súper rico el McFlurry ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama McFlurry? ¿Cómo va la cara de esas piñones? Miquísimo, exquisitico, deliciótico Se me hace agua la bótica Y me trajo esta cosa que se llama D.R. Pepper Yo pensaba que era Coca-Cola, pero no Es D.R. Pepper Doctor Pepper Doctor Pepper La vamos a probar chiquilla ¿A qué sabe? Tiene olor a almendra Yo nunca he probado estas cosas raras que hay ahora en la actualidad En todo caso, yo nunca las he probado No sé, no me piensen así Como que prefiero los antiguos A la una A las dos Y a las tres ¿Cómo me traen esta cuestión? No, no Me quedó todo basado en la boca ¡Dame, me lo fui! ¡Eso! ¡Dame, dame, dame! No me gustó ¡Dame, dame, dame, dame!